¡Hey! ¿Qué pasa, stylers? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo el cómo doblar vuestros pantalones. De normal, doblamos nuestros pantalones para destacar los calzados, los calcetines, si son muy coloridos y tienen un bonito estampado. Además de para dar un toque diferente a nuestro outfit. Así que si queréis saber cómo doblar los pantalones, quedaros en este vídeo porque empezamos. Si tenemos unos pantalones un poco anchos de abajo, como este, lo que haremos será esto. Doblamos hacia arriba un trozo ancho de unos cuatro dedos y luego volvemos a hacer el mismo movimiento. El segundo movimiento será más fácil porque solo será seguir la forma que ya le hemos dado. Y ya estaría. Como veis, es una manera muy fácil de doblar nuestros pantalones. En esta manera de doblar el pantalón seguiremos con el pantalón un poco más ancho. Ahora lo que hay que hacer será subirlo un poco hasta que notemos que la parte baja haga un poco más de presión y ya doblamos unos dos o tres dedos y luego volvemos a doblar. Y este sería el resultado del pantalón. Esta vez vamos a doblar el pantalón pitillo. Esta vez será más fácil porque nos facilitará el trabajo al estar pegado a la piel. Lo que vamos a hacer va a ser como en el primero. Vamos a hacer dos dobleces pero esta vez van a ser de dos dedos solamente para que el pantalón quede más justo y destaque la zapatilla igualmente. Lo hacemos de esta manera. Y así sería el resultado del pantalón. Y bueno, este ha sido el vídeo de esta semana. Así que ya sabéis, si os ha gustado darle like, suscribiros y dejaros algún comentario. Y recordad que dentro de nada hacemos un año en YouTube. Así que habrá un vídeo especial. Y preparando vuestras felicitaciones. Adiós.